¿Qué tal amigos? Amigos de Latinoamérica, hispanos parlantes, Chile, región de Aysén, región de Antofagasta y Valparaíso. Bienvenido a estas conversaciones que son súper reflexivas, han quedado muy impresionado bastante gente con el tema que tuvimos la semana pasada. Eh ¿Qué hace pensar? Y yo creo que eso es lo más profundo, ¿No? Es que satisface el presente, si al contrario deja un vacío tremendo, eh requiere reflexionar y yo creo que esa es la la principal razón de este encuentro. Eh bienvenido Carlos Verdugo, bienvenido Carlos Cantero, eh Carlos Verdugo, ¿Cómo está? Eh bueno, muy contento de estar de nuevo con Carlos y contigo y y creo que que va a ser de nuevo una buena ocasión para encontrarnos humanamente nuestras inquietudes espirituales que que le gusta señalar tanto a Carlos de la trascendencia y cuestiones también que nos afectan hoy día eh de manera un poco más práctica e inmediata, ¿No? Así que y y y yo creo que una buena oportunidad para mostrarle a la gente de qué se trata la filosofía y cuáles son las cuestiones que nos interesan en ese campo, ¿No? filosofía, mucha gente, bueno, a mí, a mí en lo personal, cuando veía al colegio, estudiaba, era tan tan latero, perdona la expresión, porque porque como que era algo intangible, una plasticina y los conceptos y tan etéreo, tan tan poco pescable, entonces que era y uno se leía y después respondía a las pruebas de cualquier tontera con tal de rellenar las las hojas, eh, pero no, pero cuando es explicado en forma sencilla, lo práctico que es para el mundo de hoy, cómo trasciende del pensamiento, ¿No cierto? A la reflexión, a la acción, en en realidad hay 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 un fundamento pero súper relevante que todo lo que actuamos viene de un proceso de pensar y el pensar viene de un modelo mental previo, eh, allí entra la la filosofía, ¿No? Carlos Cantero. Bueno, la la filosofía tiene por esencia la pregunta, hacerse pregunta respecto de distintas cuestiones y la pregunta, eh, tiene además un sentido relacional, porque la pregunta me la hago ¿Para qué? ¿Para mí? ¿Para mi ego? ¿Para para para el entorno? ¿Para vincularme? Es decir, en la pregunta también hay incluida una alteridad, eh, ¿Y por qué esto es relevante? Primero porque la pregunta enfoca el pensamiento y la y la alteridad eh tiene que ver con cómo yo entiendo al otro, al otro lo voy a entender como par, lo voy a entender como símil, lo voy a entender como subordinado, lo voy a entender como sometido, como mancebo, hay mil maneras de aproximarse al al asunto, entonces, eh, eh, a mí me parece que es un tema relevante porque si yo tuviera que definir en función de estos dos criterios, ¿Qué está pasando en el Chile de hoy? ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Qué está pasando en el contexto de 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 del ámbito americano? Ni siquiera nos movamos hacia Europa o hacia Asia o hacia, no, americano solamente. Yo miro las elecciones y veo primero procesos de polarización, cuando hay procesos de polarización es porque yo no veo con mucho respeto al otro, la alteridad no está funcionando. Esa es una primera cuestión que me parece clave. Eh, lo segundo eh tiene que ver con conceptos básicos de eh de cómo nos entendemos entre un yo o un nos porque una cosa es buscar intent intentar satisfacer al yo y otra cosa es intentar lograr un nos. Me parece a mí que ahí hay eh hay hay cuestiones que son concreta y y en ese sentido entonces las preguntas de Chile, las preguntas de América Latina, en mi opinión tienen que ver con una cuestión que es sustantiva a a a la filosofía, a la sociología, a la política, ¿Cuál es el bien común? ¿Cuál es el sentido de bien común? Eh y todos los elementos que están en el contexto, no sé, dejaría estos estos puntos para que Carlos pudiera tomar algunos de ellos y vayamos entonces armando el tejido, ¿Cierto? Con con su trama y con su urdimbre, urdimbre, para ir enriqueciendo esta esta conversación. Gracias, Carlos. Sí, ¿Te parece, Jorge, solamente dar un par de de ideas para discutir, no? Y y y siempre ha sido una pregunta difícil, incluso para la misma gente que cultiva la filosofía, hacer esta pregunta, yo no voy a meter mucho en ella, sino solamente para para intercambiar esta esta algo en esta conversación. Si lo peor que le pueden hacer a un profesor de filosofía o un filósofo es que la filosofía, ¿No? Porque hay un tipo de preguntas, aquí voy a empezar, que parecen que buscan una respuesta de la esencia de algo, ¿No? Las características que hacen que algo, una actividad o un objeto, lo que sea, sea lo que sea, ¿No? Eh que cuáles son la eh cuáles son esas características que lo separan de otros objetos, ¿No? En ese sentido, la pregunta, normalmente se dice la pregunta por el qué, la pregunta por la esencia, por aquello que hace que algo sea lo que es, ¿No? Eh pero eso supone que que esa es una pregunta que puede ser respondida de alguna manera, ¿No? Y entonces cuando le hacen a uno la pregunta ¿Qué es la filosofía? Normalmente uno, yo personalmente y otro la evitamos y decimos, mire, lo único que le puedo yo decir es que ¿Cómo podemos entender esta pregunta? ¿No? Eh esta pregunta no tiene al parecer una respuesta única, ha variado durante el desarrollo del pensamiento humano, entonces si me piden la esencia, yo ni siquiera sé cómo responder a la pregunta en primer lugar si existe la esencia, ¿No? Con lo cual esta una pregunta te lleva a la otra, ¿No? Y en ese sentido yo diría que algunas personas como yo tendemos a decir que una manera de entender la filosofía que es contemporánea y que todavía se acepta es que la filosofía es una actividad que consiste en examinar cuáles son las creencias más básicas o los fundamentos del edificio de que constituyen nuestras creencias, ¿No? De tal manera que a lo mejor uno pueda decir que este edificio de creencias tiene algunos fundamentos de tal manera que la filosofía es como decir, mire, ¿Cuál cree usted que son los fundamentos sobre los cuales debemos construir nuestro sistema de información o de creencias, ¿No? Y entonces lo que hace el filósofo es una pregunta por los fundamentos o alguien diría la justificación de las cosas que creemos en el sentido, ¿Por qué las creemos y cómo está estar relacionadas con otras más profundas, ¿No? Entonces yo creo que en ese sentido la filosofía es una tarea bastante conceptual y en ese sentido la algunos filósofos como Isaías Berlín, que fue un famoso filósofo del siglo pasado, de Oxford, hizo una distinción muy interesante en para tratar de distinguir en qué consisten las preguntas filosóficas de otro tipo de preguntas, ¿No? Entonces si me permite quiero rápidamente decir cuál es cuál es esta distinción, ¿No? Él decía, mire, a lo mejor cuando los seres humanos no hacemos preguntas sería bueno hacer la siguiente distinción, hay un cierto tipo de preguntas para las cuales en general no hemos puesto de acuerdo que hay ciertos métodos que todos aceptamos para responderlas, y hay a lo mejor otro tipo de preguntas donde por más que hayamos intentado o intentemos no parece haber un único método, una única manera de responderlas, ¿Ok? Entonces él luego decía, mire, entre las preguntas que parece que no hemos puesto de acuerdo en cómo responderlas, están las preguntas que se refieren al mundo, a la realidad, cómo son las cosas, a cómo son los hechos, y tienen que ver con lo que la experiencia de nuestro sentido nos permite hacer para responderlas, ¿No? Entonces estas preguntas para las cuales necesitamos el uso de nuestro sentido, de la observación, en la ciencia de la experimentación, él les llama preguntas empíricas, ¿No? Y estas preguntas empíricas son aquellas que para responderlas no hemos puesto de acuerdo que parece que el uso de nuestro sentido, nuestra sensación, especialmente nuestra experiencia sensorial, es necesaria. Entonces, por ejemplo, dentro de este rango de preguntas que empíricas que sabemos cómo responder, estarían las preguntas al sentido común, ¿No? Por ejemplo, acaba de llegar mi mi esposa, por eso me distraje, y si ella me preguntara, eh, Carlos, quedó, quedó queso en el refrigerador, eh, uno diría, bueno, lo que tendría que hacerse aquí o en cualquier lugar del mundo, es ir, y uno le diría, mire, mi amor, en el refrigerador, ¿No? Eh, y si ese es el lugar donde ya sabe que hay queso, etcétera, en todas partes del mundo tú vas, abre el refrigerador, y miras, ¿No? Y por supuesto que te puede equivocar, porque a lo mejor el queso se cayó, se deslizó, pero esa sería la manera, ¿No? Hay que ir y mirar y observar. Igual en el colegio se nos enseñan, antes se nos enseñaba, ¿No? Cómo uno podía saber si un líquido era un ácido. Entonces a uno le decían que metiera un papel, ¿Te recaló un papel tornasol? O algo así. Un papel que si cambiaba de color, mostraba que era un ácido, ¿No? Entonces uno decía, ah, entonces ese tipo de preguntas, ¿No? Por ejemplo, eh, eh, ¿Cuántas personas hay en una sala? Eh, si queda queso en el refrigerador, o la pregunta si algo es un ácido o no, tenemos métodos que en todas partes se podrían usar, ¿No? Si uno preguntara lo mismo en en China, si queda el queso en el refrigerador, una manera de responderla, ir y mirar, ¿No? O subir una cámara, observar la cámara. Y por otro lado, habría otro tipo de preguntas que también sabemos cómo responder. Por ejemplo, la siguiente, ¿No? Imagínate que uno le dice, mira, piensa en el número más largo que puedas escribir, o que se pudiera escribir, ¿No? Suponte tú que tiene tres trillones de cifras, y termina en par, ¿Es ese número par o no? Uno diría, es par, pero si si no tendría ni vida para escribirlo, ¿Cómo sabes tú que es par? Y uno dice, bueno, por definición de número par, todo número que termina en cero es par, es par. Ah, dice uno, ¿No? Entonces, hay preguntas matemáticas formales que uno tiene un método. Sí, claro, por ejemplo, si alguien dice, en geometría, ¿Cuánto nieve los ángulos internos de un triángulo? Uno dice, al tiro, 180 grados. Entonces, las ciencias formales, la matemática, también ahí hay un método para responderla, depende de cómo tú has definido, depende de tú cómo puedes mostrar, con una prueba lógica, qué es verdad, o lo que tú has dicho, etcétera. Y luego quedan las preguntas también lógicas. Si alguien dice que puede ser verdad la siguiente afirmación, llueve hoy en viña, y no llueve hoy en viña, a la misma hora y del mismo lugar, uno diría, eso siempre será falso. ¿Por qué una contradicción? No pueden ser ambas verdaderas. Ah, entonces uno dice, ah, entonces si yo junto cualquier enunciado P, y lo uno con el no P, con un I, y digo P y no P, eso siempre será falso, siempre será falso, ¿No? Ah, ok. Entonces uno dice, ya, entonces la matemática y en la lógica también tenemos métodos normalmente aceptados para responderla. Y ahora me salto al otro y me callo. Pero luego uno dice, pero mire, ¿Qué hacemos con las siguientes preguntas? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la libertad? ¿Es más importante la libertad que la justicia? ¿O es más importante que la justicia por la libertad? ¿No? ¿Cómo debemos actuar? Allí, lo que se dice, normalmente dicen los filósofos, aquí no tenemos métodos universalmente y muy generalmente aceptados para responderlas. Entonces la pregunta, por ejemplo, si la justicia es más importante que la libertad, no hay manera en que la respuesta de uno pueda convencer a otro de que esa es la respuesta, porque no nos ponemos de acuerdo sobre, no hay métodos para responderlas. Entonces, para terminar, parece que hay preguntas que uno podría llamar empíricas, fácticas, que se refieren a las cosas del mundo externo, cuya respuesta se basa en el uso de nuestro sentido. Y por otro lado están las preguntas que no sabemos cómo responderlas. Y a estas, los filósofos le dicen, son preguntas normativas o son preguntas filosóficas. ¿Y en qué consiste eso? En que no sabemos cómo responderla, o para lo cual no hay una manera única de responderla. Y eso a mí me ha parecido siempre muy bien, porque de repente la discusión, incluso política o las discusiones diarias, hay preguntas que son de un nivel, que para responderlas se necesita la investigación empírica, y para otra, en realidad, se necesita, parece, reflexionar, buscar un método para responderlas. Y parece que, en general, si es más importante la libertad que la justicia social, no la hemos podido responder. Es una pregunta muy antigua. Y hoy día en Chile, tú sabes muy bien, Carlos, que estuviste en el campo de la política. ¿Cómo responde uno a esa pregunta? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la libertad? ¿Cuál es más importante que la otra? Todavía estamos en esas preguntas. Y sin embargo, en las otras no. No sé, si Carlos iba a la cámara y alguien decía, mire, Carlos Cantero ha estado presente en más de la mitad de las reuniones a las que debía asistir. Bueno, eso era fácil, uno tomaba las actas, contaba y etcétera, ¿no? Pero si alguien preguntara, Carlos Cantero fue un político que practicó la justicia, ahí uno diría, ah, espérese, aquí hay un problema. ¿En qué sentido de justicia? ¿Qué entiende usted por justicia? Y esas son preguntas que todavía no hacemos, ¿no? Perdón a que me haya extendido, pero era para fijar ahí como la importancia de distinguir. Luego, podría dar más ejemplos. Carlos Cantero. Yo lo que digo es que el sentido de las preguntas en filosofía o en geografía, que es mi formación básica que tiene que ver con las relaciones de un entorno, o en la sociología que tiene que ver con los elementos de la sociedad, para mí tienen una aproximación que es la que me orienta permanentemente. Tiene que ver con el nivel de conciencia que busco yo alcanzar. Es decir, entender dónde estoy, cómo estoy, en qué dimensión. Y ahí entiendo y distingo dos elementos. Los absolutos que tú los tocaste, los números son los números y puntos, y los que no tienen esa condición porque responden a elementos de la subjetividad. Y que son, en mi opinión, los más influyentes, los que más abundan en definitiva y los más complejos de abordar. Tiene que ver entonces con la conciencia del individuo. ¿En qué sentido? En el sentido de cons, con ese. Es decir, ¿qué lugar? ¿Cuál es la relación? ¿Qué rol juego? ¿Cómo me vinculo a esta realidad a la que me estoy aproximando? Conciencia. Con ese, conciencia. Entonces, y solamente para mencionarlo, porque lo dejamos pendiente la conversación anterior, la contraparte de eso es la conciencia. Y para mí, para mí, no tiene por qué ser común para todos, pero para mí, la conciencia es el estado de vigilia que se produce por la comunicación del sistema nervioso con el cerebro y que me permite saber, entender o percibir. En consecuencia, para tener conciencia, es decir, distinguir entre el bien y el mal, necesito tener conciencia, es decir, estado de vigilia e información psicomotora que me permita percibir esa cuestión. Entonces, dejo fuera la conciencia por ahora, ¿cierto? Y me meto en la conciencia. La conciencia, y lo asocio a las preguntas que tú hacías. Bien común. Bueno, esa es una cuestión eminentemente subjetiva. Libertad. Tiene definiciones, pero tiene, es completamente subjetiva. Justicia. No. Va a haber tantos criterios como personas estén en un espacio. Ah, pero, 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 ¿cómo no entendemos? Ah, es que ahí surge algo que mencionamos en la ocasión anterior. La alteridad. ¿Cómo la alteridad? ¿Qué es la alteridad? La alteridad, señores, como su yo ve al otro. ¿Y por qué eso es relevante? Sí, porque hay una alteridad en la que el yo ve al otro como sometido. Y cree que tiene que imponerle. Entonces, ah, o sea, claro, de hecho, las religiones que son, son enfoques de alteridad, donde a la persona se le entrega un paquete que establece cuáles son las conductas, qué es lo bueno y lo malo, y tiene que someterse a aquello. Entonces, claro, tiene que ver con ese, con ese enfoque de alteridad. ¿Y por qué esto es relevante? Porque la otra opción es que nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo así? Claro. Buscamos un mínimo común. ¿Cómo se hace eso? Bueno, conversando, pues, dialogando, estableciendo criterios, mecanismo de, de resolución. ¿Y por qué? Porque nunca nos vamos a poner de acuerdo en ciertos temas, pero hay que definirlos de alguna manera. ¿Y cómo se definen? El que pega más fuerte, el que es más grande, el que tiene la pistola más grande, el que, el que tiene el garrote. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Y en democracia hay solución para eso. Se dice que se expresen las mayorías y las minorías. Y se respeta la mayoría. Miren lo que está pasando en Estados Unidos a propósito de este simple concepto de mayoría y minoría. ¿Cierto? Eh, entonces, yo lo que visualizo es que en definitiva las preguntas son muy relevantes. ¿Pero por qué son relevantes? Porque elevan mi nivel de conciencia. Ah, interesante. Y todas las personas tienen esa, la verdad es que hay una mitad de gente que en realidad le importa un comino elevar su conciencia. Y viven en un entorno más bien de, eh, monotonía intelectual, de, eh, receptáculo tipo esponja que recibe lo que le está entregando el entorno, particularmente los medios de comunicación masivos como la televisión, el diario, la radio, pero que se cuestione a sí mismo, que haga preguntas a sí mismo. A mí me parece que, que, que no es un tema baladí, que no es un tema que sea tan habitual. Ahora, tal como lo dijo Jorge, hay personas que viven haciéndose preguntas respecto de distintas situaciones. ¿Y cuál, cuál es la clasificación? Él mismo la dio. Latero. Fome. Aburrido. Claro, porque la introspección también ahí tiene que ver con dos enfoques que para mí son capitales. Eh, un enfoque donde hay un mayor espacio para la espiritualidad y hay entonces un ejercicio de viaje interior y preguntas de la vida interior y hay otras que son de exterioridad. La mayor parte de la gente se satisface y se contenta con la exterioridad. Ah, logré lo que quería, tengo el auto, eh, tengo el viaje, me compré el traje, tengo el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Y se agota su, su sentido de interrogación, de cuestionamiento, de pensamiento crítico en esas cuestiones. Entonces, eh, por eso que yo creo que la sociedad hoy día está en la crisis que está. Porque si me preguntan, ¿por qué la sociedad estará viviendo los momentos críticos que está viviendo? Hay algunos que salen con un sentido de normalización. No, toda la vida hemos tenido estos problemas, toda la vida ha sido igual. No, señor, no toda la vida ha sido igual. Hay momentos de mayor estabilidad, de mayor consenso y hay momentos de mayor inestabilidad y mayores desacuerdos. Hay momentos de mayor desacuerdos. Hay momentos de mayor peligro y de menos peligro, de mayor inestabilidad y de mayor estabilidad. ¿Y en qué consiste esto? Fundamentalmente consiste en cuánto acuerdo hay en función de las preguntas que nos hacemos. Y concluyo diciendo, ya no mirando el contexto de América Latina, mirando el contexto de Chile, habrá preguntas que puedan responder al estado de crisis que se vive en el país. Yo creo que sí. La principal tiene que ver con el bien común que surge de ese equilibrio entre los bienes privados y los bienes públicos. ¿Cómo logro bien común? Porque el bien común tiene la virtud de crear sentido de comunidad. Es decir, potencia la alteridad y el otro aparece más cercano, aparece más conversable, aparece más solidario en la búsqueda de respuesta a las interrogantes que nos vayamos planteando porque además esa alteridad encarna respeto. Lo dejo hasta ahí para que sigamos un paso más. A mí no no me deja de impresionar cada vez que por repente converso conmigo mismo. Yo mismo soy mi mejor amigo en ciertos procesos o cuando escucho temas tan complejos. ¿Cómo se diferencia de la pregunta cuando dicen mi amor que hará eso en la en el refrigerador o en la casa? Que de por sí es complejo porque significa el moverse, estarlo de culturista, cibernético, mover, interpretar, y te están preguntando algo muy básico. Tú vas a buscar el queso, abre, sí, confirma o no. A llegar a comunicar ideas tan complejas, tan etéreas, solamente a través de un sonido brutal. Que te llega, le llega a usted y ustedes lo interpretan las palabras, pero después le dan dando esa conciencia. Y en ese contexto, ¿qué es conciencia? Tengo claro que es conciencia la básica, ¿no es cierto? Lo que decía Carlos Cantero, desde lo que es estar despierto, por así decirlo, físicamente, estar consciente del entorno, y hay otra conciencia más profunda que viene del inglés, estar despierto, atento, más allá de lo que mi ojo y sentido ven. Entonces, frente a la pregunta, hay personas que se hacen preguntas desde básico hacia lo complejo, y hay personas que responden desde lo que interpretan, de lo básico a lo complejo. ¿Existen jerarquías del pensamiento? ¿Existen de cómo depende de ese proceso cognitivo, metacognitivo, metameta, metacognitivo, que significa que yo empiezo a cuestionarme a mí mismo, mis propios modelos mentales, para decir, ¿sabes que mi forma de reflexionar sobre este tema está muy obsoleto? Cambio y le meto otro chip y puedo evolucionar e ir avanzando. Pero en la medida que yo voy avanzando en esos conceptos, no me voy de repente, o sea, yo me voy estructurando, pero también me voy alejando, no de una realidad, sino me voy alejando del lenguaje de manera que la persona que yo le estoy preguntando algo, yo espero una respuesta similar que yo le daría, pero muchas veces me veo alejado, que se me hace necesario explicar primero el contexto, ya, para que vea que mi código de la pregunta está orientado a algo mucho más amplio de lo que la otra persona puede interpretar. A mí me pasa mucho eso, o cuando escucho a alguien que me hace una pregunta, y yo quedo plop, porque yo tengo que conocer cuál es el contexto de la pregunta, porque depende del contexto que me explique, va a ser mi respuesta. Y también, Jorge, y ahí, claro, y ahí también, además del contexto, para ir aplicando la distinción que yo quiero hacer, que ya te digo con otros filósofos analíticos, es saber primero que nada qué tipo de preguntas te están haciendo, porque, por ejemplo, en el caso de estas preguntas, de nuevo, ¿no?, queda leche o cualquier cosa en el refrigerador, sabemos en principio cómo responderlas, aquí y en cualquier momento, hay que usar los sentidos, hay que usar algún aparato de detección, incluso indirecta, pero nuestro sentido, y así lo hacemos aquí y en cualquier lugar. Si tú te hicieras esta pregunta, ¿qué es la queso en el refrigerador? Y alguien te hiciera esa pregunta, y tú dijeras, espérate, tengo que pensar esto lógicamente, alguien te diría, oye, ¿no entendiste la pregunta? Te estoy preguntando, no por la definición de refrigerador, a lo mejor, no por la definición de queso, no como si usa la palabra buscar en, te estoy diciendo que tenemos un método, sabemos en principio dónde buscar la respuesta, en los objetos físicos, en cómo es el mundo, en cómo es la disposición en la realidad, y el uso de los sentidos. Pero si ahora alguien te dice, mira, toda la gente debiera tener acceso al queso, a ver, hagamos la pregunta, ¿debieran todas las personas tener acceso al queso? O alguna forma de queso? Uno diría, espérate, es que ahora no me estás preguntando si hay o no. No me estás pidiendo que yo describa cómo es el mundo, si hay o no hay. No me estás describiendo lo que fue, es o será. Me estás hablando ahora de lo que debiera ser. Y allí, cuando uno se va de las preguntas, que también a veces se llaman descriptivas, no positivas, como esta sobre si hay o no queso, a la pregunta si debiera todo el mundo gozar del queso, te pasaste del ser al deber ser, del es al debe ser. Y allí lo que hacen los filósofos cuando hacen esta separación es decir, mire, las preguntas de un tipo no las confunda con otras. Voy a tomar lo que dijo Carlos antes, que lo hizo muy bien, y yo solamente lo voy a mostrar desde el punto de vista técnico cuando uno hacía o hace clases, ¿no? Él decía muy bien, mire, es un hecho de que hay violencia. Imagínate que alguien dice, hay violencia criminal hoy en Chile. Yo creo que toda gran parte del mundo, en algún sentido, diría, igual que Carlos, yo creo que los ya afirmaríamos, sí. Imagínate que alguien dice, bueno, como ha sido siempre así, así debiera ser. Y ahí uno, el filósofo le hace un paralelo. Perdóneme, hay un abismo lógico entre lo que es a lo que debe ser. Así que, por ejemplo, si alguien dice, y Carlos lo habrá escuchado muchas veces, no, mira, siempre ha habido explotación o violencia en la humanidad. La pregunta del filósofo con entrenamiento lógico es, ¿y qué se sigue de ahí? Bueno, se siguen, al parecer, ninguno de las dos cosas que voy a decir, pero están conectadas del hecho que haya habido violencia y explotación, se sigue que debe seguir, debe seguir habiendo violencia, o se sigue que no debiera seguir habiendo violencia. Entonces tú dices, ah, pero aquí tengo que distinguir dos preguntas. Claro, oiga, no me diga a mí cómo, cómo ha sido las cosas históricamente. Si ha habido violencia, eso no implica, lógicamente, que debiera seguir habiendo. Pero desgraciadamente, tampoco implica que no debiera seguir habiendo. Y entonces viene la pregunta, bueno, sabemos cómo determinar si ha habido no violencia histórica. Uno lee los libros de historia y parece que allí hay hechos o hay confirmación y hay un método. Pero ahora, si debiera o no debiera, nos metemos, dice Isaías Berlín y cualquier filósofo, en el campo, no de los hechos, de lo que son las cosas, sino cómo deben ser. Y aquí nos vamos a agarrar, como diría mi mamá antes, nos vamos a agarrar de las mechas. Porque algunos van a decir que por el hecho de que haya habido violencia debiera seguir habiendo, y otros sobre los mismos hechos dirán, no, lo contrario. Y la pregunta entonces sobre cómo deben ser las cosas, cómo debemos actuar, que son preguntas éticas, que tienen que ver con la alteridad con el otro, ahí entramos en el campo donde uno el filósofo dice, no espere un método que hayamos aceptado generalmente para responder este tipo de preguntas normativas. Para el otro tipo de preguntas, sabemos en principio cómo responderlas. Esta otra, no sabemos en principio cómo responderlas, y te digo de inmediato. Alguien podría decir, ah, usted quiere, por ejemplo, responder una de las preguntas kantianas, de Kant del siglo XVIII. ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? Bueno, yo antes tenía la respuesta. La Biblia me dice. La Biblia me dice. El problema es que yo tenía un amigo islámico que me decía, oye, el Corán me lo dice. Y un amigo mormón que me decía, oye, perdóname, es el libro del mormón. Ya en la Biblia está el libro del mormón. Y uno decía, pero, a ver, pero, ¿hay más gente que podría tener, por ejemplo, texto sagrado para responder la pregunta cómo uno debe actuar? Sí. ¿Y a dónde está el problema? ¿A cuál de eso le hacemos caso? Por ejemplo, entonces, en la religión, la respuesta a estas preguntas, el método que ellos proponen, consulte los libros sagrados, no nos sirve, porque primero hay que saber en qué consisten los sagrados, si en realidad Dios los inspiró, y si usted no cree que existe Dios o no sabe, no le sirve el método. Entonces, ahí es cuando yo, de nuevo, creo que es muy interesante lo que hacen los filósofos, que es humilde, que es decir, a ver, ¿qué tipo de preguntas está haciendo usted? Porque si usted me dice que se ha doblado, se ha subido el sueldo un 50% más que el que teníamos antes, dígame el sueldo yo divido por la mitad y lo agrego, en cualquier parte. Entonces, de nuevo, el hombre, en mi tesis, es un animal preguntón. Hacemos siempre preguntas, estamos llenos de preguntas en todas las culturas, desde por lo menos 3.000 años, y todavía estamos frente a este problema. Los egipcios inventaron la geometría, la geomensura para medir terrenos, digamos así, inventaron un sistema que, si uno dice, dio lugar después al pensamiento matemático, y hoy día de nuevo sabemos cómo responder algunas preguntas, como el ejemplo, cuál es la raíz cuadrada de 8, etcétera, etcétera. Entonces, hemos llegado a inventar métodos para responder algunas preguntas. El problema mayor para mí es que, justamente en aquel tipo de preguntas normativas, filosóficas, que no sabemos cómo responder, es donde hay más fanatismo. Nadie pelea hoy día si alguien dice, oye, tengo un número muy grande que termina en 1, ¿es par o no? Uno dice, no, pues no es par, ok, todos aceptan. Y si alguien dice, mira, tengo un triángulo de nuevo, pero ahora no en la geometría euclidiana, sino que en la geometría de Riemann, de superficie, de esfera, si tú quieres, ¿cuánto miden los ángulos internos del triángulo? Más de 180 grados. Ah, y si yo lo dibujo en la silla, en una silla de montar, uno dice, mira, de acuerdo con otro tipo de geometría formal, puede medir menos de 180 grados. Y uno dice, a ver, pero a mí me enseñaron que todos los ángulos internos del triángulo miden 180 grados. Y ahora uno dice, ¿en qué geometría? Ah, ¿hay más de una geometría? Sí, hay más de una geometría. Y mucha gente ni siquiera se ha enterado. Entonces, de nuevo, aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando nos hacemos preguntas a los seres humanos, es muy importante tratar de distinguir una de las otras, porque si no, nos perdemos. Y luego vuelvo a decir lo siguiente, nosotros no nos peleamos por aquellas preguntas que sabemos cómo responder. Si cierto tipo de material es radioactivo o no, cuántas personas han venido a una reunión, si la sala está realmente vacía o no. Nadie se pelea por eso. Que son las cosas que sabemos cómo responder. Mientras, por estas preguntas normativas, ¿cómo debo vivir? ¿Qué es la justicia? Es más importante la justicia que la libertad, que tiene que ver con el socialismo. Si el socialismo compromete la libertad por la igualdad, debemos colocar la igualdad por... Seguimos sin saber cómo responderla. Y aquí es donde justamente la gente es más fanática. Y dice, no, yo sé. Yo he respondido a esa pregunta. Evidentemente, señor, que es la igualdad por sobre la libertad. Y yo que soy liberal clásico poperiano, un liberal conjetural, dirá. Dice, oiga, a mí me parece que la libertad, ¿no? Y uno dice, pero ¿usted lo va a afirmar así? No, no, me parece, porque sabe que yo no sé cómo responder a estas preguntas, pero voy a proponer, como decía Carlos, a lo mejor una posibilidad de entendernos. Yo diría que para la filosofía, como yo la entiendo, y como la entiende el racionalismo crítico poperiano, donde todo es bastante conjetural, donde tenemos que respetar lo que el otro discrepa, es porque en esta área tengo que respetarlo. Ahora, si alguien me dice, oye, fíjate que alguien me dio, me pasó seis huevos, y después me pasó otros seis huevos, y yo quiero la docena. Uno dice, oye, espérate, no he aprendido matemática. Te pasaron seis huevos, sí. Y luego otros seis, pero en otro caja. Pero igual tienes la docena. Pero ¿cómo? Sí, porque una docena son seis huevos, en este caso, más seis huevos. Y si alguien te dijera a ti, que tú estuvieras vendiendo huevos, y luego pasaron los dos seis, y te dijera, oiga, me está estafando, no me ha pasado los doce, ¿qué va a hacer ahí? Dice, no, este tipo es insano, no ha aprendido a contar, etcétera, etcétera. Pero no si alguien te dice, mire, yo creo que toda la gente, por justicia social, debiera comer el mismo número de huevos. Ahí uno se pondría, como dice ese cachuiria, ¿por qué? ¿Por qué toda la gente debe comer? Los enfermos, a lo mejor del hígado, o con trastorno alimenticio, no deben comer ni siquiera un huevo. Y ahí se arma la pelota de huevo. Entonces, yo creo que lo que hace la tarea del filósofo analítico interesante es cuando uno separa estas cosas. Entonces, dice, cuidado, especialmente con las preguntas que no sabemos cómo responder, o no nos hemos puesto de acuerdo cómo responder. Allí sea cauto. Y allí, donde la respuesta es insegura, conversemos. No sé qué le parece a Carlos esto. Yo tengo un problema con, no con el marco conceptual, porque lo comparto plenamente, sino que con elementos que ya tocamos en el marco conceptual, que es el ser y el deber ser. En esta cuestión también se da lo mismo, el ser y el deber ser. O sea, estamos asumiendo que el ser se hace preguntas y el deber ser es hacerse esas preguntas. Y yo lo que sostengo es que al menos la mitad de los chilenos no se hace ni una sola pregunta, por Dios. Entonces, ahí hay una primera cuestión que me motiva a una revisión y a una reflexión profunda. Pero entonces volvemos al punto. Las preguntas son importantes, las preguntas son capitales. Entonces, no está ahí el problema. No, el problema está al revés, en que hay mucha gente que no se hace preguntas. Ah, o sea, hay gente que es dogmática. Una porción de gente es dogmática. Y la otra, la otra son pájaros. Tienen muy bajo nivel de inquietud por preguntarse cosas. Y las cosas que se preguntan tienen que ver con aspectos de su propia subjetividad. Tengo ganas de ir al cine. Tengo ganas de comprar. Tienen que ver con lo que yo llamo la exterioridad. ¿Verdad? Con un enfoque bastante materialista. A cambio de, o en tensión con qué? Con lo espiritual. Un segundo aspecto que me interesa de esta conversación. Tú decías, y de hecho lo es también Isabel Berlín. Yo soy liberal. Bueno, es que ese es exactamente el problema. El problema está en que hay un ser que es liberal, pero en el mismo escenario hay otro ser que es un conservador. Y el tema es que el liberal mira las cosas desde una perspectiva y el conservador las mira desde otra. Sí, a ver, a ver, para que la gente entienda. O sea, ¿qué pensaría un liberal? Un liberal pensaría sobre libertad e igualdad. Esa es la base del pensamiento liberal. ¿Y qué diría un conservador? Libertad, pero con orden. Libertad, con disciplina. Entonces allí surgen tensiones. Ah, o sea, hay dos formas de aproximación. Ese es el problema. Que hay perspectivas, miradas que son distintas para enfrentar este tipo de problemática que es la pregunta. Y como decíamos, una tiene que ver con los sentidos. Hay tres manzanas, una, dos, tres. Hay tres manzanas. Una, dos. No, no hay tres manzanas. Hay dos nomás. Eso tiene una. Pero viene la otra. ¿Estás contento? ¿Cuán contento estás? Ya ahí la cosa se empieza a complicar. ¿Cierto? Porque hay, ahora, eso es cuando es individual, es subjetivo, pero cuando tiene que ver con elementos, además, masivos, o sea, no de una persona, sino que de grupos de personas, entonces el problema se complica más. Y allí yo habitualmente digo oferta, demanda. Ahí se produce una curva. Pero entre lo que yo creo que debo recibir, o debo tener, o debo ser, y lo que realmente recibo o soy, o sea, la diferencia, el delta que se produce allí es lo que genera en definitiva la crisis. Cuando yo creo que tengo que tener un sueldo más alto y lo tengo tan requete bajo, bueno, hay una crisis. Cuando yo creo que tengo que tener más espacios de libertad o de igualdad, y no lo tengo, y se produce un gap demasiado grande entre la mirada de uno, el liberal, y la mirada del otro, el conservador, entonces se produce la crisis. ¿Y quién es el que tiene que tener la razón? ¿Quién posee la verdad, el liberal o el conservador? Bueno, en mi opinión, la verdad surge de un encuentro entre el liberal y el conservador para establecer ciertas convenciones, ciertos estándares, ciertas bases. Y eso tiene que ver con lo que definimos como el pacto social, ¿cierto? Que también Rousseau lo definió ya hace mucho rato, ¿cierto? Y que tiene que ver con lo que está discutiendo Chile. ¿Es necesaria una base constitucional nueva? ¿Cuán necesaria es en los momentos que estamos viviendo? Y un último punto que quisiera plantear en esta dos primeros y este terceros. ¿Y cómo entonces se establecen esas convenciones? ¿Cómo llegamos a un pacto? Bueno, primero con democracia. Ah, pero la democracia aquí es en definitiva. Porque la democracia es, si yo trato de comprar a la mayor cantidad de gente. Bueno, eso no es democracia, pues eso es corrupción. Ah, pero entonces, ¿qué tiene que ver con cómo se da este escenario? Mire, y ahí aparece otra cuestión que a mí me parece que es la tercera que quiero marcar. Es que la sociedad se define por principios. Por ciertos principios. ¿Cómo explíquenme? No entiendo. La libertad. Le voy a dar una visión gruesa primero de lo que es libertad. La libertad es su derecho a llegar hasta un punto en el que su libertad no puede atropellar mi libertad. Porque si usted se siente tan libre como esos jóvenes que salieron a Santiago, ¿cierto? Y en todo el país a destruir todo lo que encontraron. Bueno, eso no es libertad. Eso es ser imbécil. Eso es ser idiota. Eso es ser un animal que sale a destruir. ¿Por qué? Porque la libertad se transformó en libertinaje. La libertad y el libertinaje son cosas completamente opuestas. Absolutamente opuestas. Ah, o sea, los principios son relevantes. Los principios son fundamentales. El derecho a la vida, por ejemplo. El derecho a la propiedad. No. Tal como tú lo decías. Muy importante. Explíqueme entonces, señor, si usted dice que es tan importante, ¿por qué destruyó la propiedad del señor que estaba al lado suyo? ¿Por qué la saqueó? ¿Por qué la robó? Ah, pero es que hay injusticia. Ah, volvemos a la justicia. Hablemos sobre justicia. Entonces, principios que se traducen en valores que constituyen la base para establecer convenciones. ¿Para qué? Porque lo que hablábamos al comienzo era preguntas para tener una discusión que sea fructífera o fecunda. Y ahí nuevamente aparece la alteridad. Porque las preguntas hay que asumir que tienen respuestas de unos, ego, ¿verdad? Y respuestas del alter, el otro ego. Y de allí tiene que surgir entonces, porque en el ámbito que no es matemático, que no es física, las cosas son en función de convenciones. Convenciones que deben mantenerse, a unos le llaman landmark, otros le llaman límites, en ciertos límites. O sea, si usted pasa de esta raya, su libertad se transformó en libertinaje. Si a usted le hacen esto, la igualdad, entonces se transformó en abuso, etcétera, etcétera. Lo dejo hasta ahí, porque yo creo que vamos llegando al final de nuestro tiempo y me gustaría que ustedes redondearan. Yo, mientras escuchaba, me preguntaba, ¿cuál es mi espacio de libertad para reflexionar? Como en el caso, si yo fuera filósofo, si en el fondo esa libertad está controlada por mis creencias más básicas. Por ejemplo, yo tengo creencias básicas que las reconozco. Soy capaz de distinguir que no las elegí yo, sino fueron implantadas desde la más que en mi infancia. Las voces, las voces. Las voces, exacto. ¿Cómo distingo las voces? Yo también, hay otras creencias que las involucré ya más adultos, como es el pensamiento sistémico y la complejidad. O sea, empieza a crearse un andamiaje conceptual para analizar todos los conceptos de la vida. O sea, yo soy racional y consciente que cada cosa que hago la miro multidimensionalmente, desde el punto de vista esférico. No lo transmito así, pero inconscientemente voy buscando... Porque las preguntas son para resolver algo. Y yo lo que me veo enfrentado a diario es resolver temas, resolver consultas, resolver preguntas que yo tengo y que otros tienen con mi propia ideología. Que ni siquiera alcanza cuando planteo ideología. En este momento, de repente, uno penetra o se embulle en tal pensamiento que al final no calza ni en la derecha, ni en el centro, ni en la izquierda, y te vuelve bastante abstracto, porque ves la cosa más holísticamente. Así que, esa es la pregunta. ¿Cuáles son mis voces? Cuán limitado estoy yo por mis voces subconscientes, que cuando siento que alguien me está diciendo algo que no calza con mis voces, me violento, pero en distintas formas. O negacionismo, o con fuerza, o con rabia, o empiezo a buscar y dejo de escuchar a mi prójimo, porque sentí que él atacaba lo más profundo, que no era nada más que un pensamiento, o era una creencia, porque la creencia está clara, se diferencia claramente de las matemáticas, de la física, a excepción de la física cuántica, y es un tema más conversable, donde se plantea la incertidumbre y probabilidad. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuánto te ves tú, Carlos Verdugo, como filósofo, eres capaz de abstraerte de tus propias creencias para entrar al mundo de operiar o de filosofar todo, o hacer tu pregunta, o siempre está imbuido esas voces? Mira, una cosa que quiero no terminar, sí, mostrar algo que puede ser interesante. Siguiendo también las líneas de pensamiento que hemos expuesto acá. Por ejemplo, sobre un tipo de preguntas, que uno a veces, por ejemplo, erróneamente le dicen que corresponden a ciertas voces. Por ejemplo, a veces se nos ha enseñado que la filosofía política, y las preguntas importantes sobre la política están, por ejemplo, en la República de Platón. Por ejemplo, y la pregunta, ¿qué es un buen gobierno cuando una ciudad es justa? ¿Qué es el bien común, etcétera? Parece que se inauguraron allí. Yo me tenté con lo siguiente. Tengo aquí un libro de Confucio, Confucé, los cuatro libros clásicos. Confucio vivió entre el 551 y el 479 antes de Jesucristo. Y déjame mostrarte aquí algo bien interesante sobre el gobierno. Bueno, espérate, pregunta un discípulo, Ki-Kan, preguntó a Kun-se, ¿cuál era la esencia del buen gobierno? Fíjate, aquí en este tiempo, la pregunta. Maestro, ¿cuál es la esencia del buen gobierno? Bueno, ¿y qué responde el maestro Kung Fu, que fue el sabio? Dice, lo esencial para un gobierno eficaz consiste en obrar siempre bien y con rectitud. Si el príncipe es el primero en obrar bien y con rectitud, ¿quién osará entonces no ser justo y recto? Bueno, 500 años antes de Jesucristo, la pregunta por el gobierno. Mira esta respuesta. Yo no sé si alguien hoy día la aceptaría, si cambia a príncipe por gobernante o por lo que sea, pero ya cinco siglos antes de Jesucristo. El paralelo con los griegos, Confucio se estaba haciendo este tipo de preguntas. Cuando nosotros nos dicen que las únicas voces que parece que se escucharon eran los filósofos occidentales, graso, error, ignorancia. Hay preguntas de este tipo que también son preguntas que no sabemos cómo responder en principio, por lo tanto filosóficas, en Oriente. Y la próxima vez yo le podría mostrar que algunas voces que nosotros creemos que son perfectamente cristianas están dichas por este caballero cinco siglos antes. especialmente que el amor al prójimo es una de las cosas más importantes que uno puede cautelar. Incluso, Confucio va a decir, no hagas con los otros lo que no quiere que hagan contigo. Y uno dice, pero eso se parece a la regla de oro cristiana. Hacés con los otros lo que ustedes quieren que hagan contigo. Sí, claro, es la forma negativa, pero en realidad van al mismo principio. Entonces, yo quiero compartir con quienes nos escuchan la necesidad, como dice Carlos, que la gente se haga preguntas, que sigamos estudiando, que reconozcamos que sabemos muy poco, que tengamos la actitud socrática que está a la base del pensamiento también del racionalismo crítico. Todo mayormente parece ser conjetural, como dice Carlos, pongámonos de acuerdo. Y una democracia es aquella forma de gobierno que cuida, como diría Popper, una sociedad abierta, donde el diálogo es obligatorio y donde el respeto al otro es obligatorio y donde poder criticar al gobierno es una necesidad, etcétera, etcétera. Entonces, este libro me gustaría después citarlo, porque para terminar, a lo mejor aquí en Confucio está la famosa respuesta a las tres preguntas que dice Filosóficas de Kant. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? Bueno, Kant hizo estas preguntas. Sí, están hechas antes en otras tradiciones hindú, en la tradición china, etcétera, etcétera. Y también, uno diría, están en la Biblia. La pregunta que dice Kant aquí, ¿qué es el hombre? Bueno, también está en el Antiguo Testamento. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Bueno, es algo menor que los ángeles y más allá que los animales. Listo, ahí está la respuesta. Uno diría, ah, bueno, pero preguntémosle a los antropólogos ahora. Esos son cientistas sociales. Ah, entonces hay una antropología social, una antropología empírica y otra antropología filosófica. Sí, pero hay también una antropología religiosa, el hombre nuevo de San Pablo. Entonces, uno dice, pero, como me decían a mí algunas personas, cuando hablo con usted, José Perú, ¿sabe lo que pasa? Quiero más confuso. Y yo le digo, muy bien. Si por confuso significa, hay muchas maneras de ver las cosas, hay más voces de las que tú crees, hay que seguir investigando para ampliar esta mirada. ¿Qué es lo que yo he hecho escuchando a Carlos, con lo que él dice y lo que tú también me dices? Así que yo sigo contento porque tengo más preguntas. Pero el animal preguntó. Y recuerda lo siguiente, que es peligroso hacer preguntas. A Sócrates lo obligaron a tomar lo que yo llamo cicuta on the rocks. El cóctel mortal. ¿Por qué? Porque era un maldito, bendito preguntón. Él era el que andaba preguntando y poniendo ridículo a los que creían saber. Así que, Carlos, tenemos que hacernos preguntas. Jorge también. Pero tengan cuidado, porque hasta el día de hoy, hacer preguntas en algunos regímenes totalitarios, vaya a Cuba y diga, debiera seguir el socialismo guano. Va a ver usted que no lo van a felicitar por la pregunta. Así que el preguntar es una característica muy propia del ser humano. Pero hay que tener cuidado, porque en algunas sociedades no te van a abrazar, ni te van a aplaudir por ser tan preguntón. Eso es lo que yo quisiera decir. Yo quisiera cerrar mi reflexión diciendo, están esas voces. Esas voces son, en definitiva, las luces, también se le dice. O son los principios y valores de la cultura a la que uno adcribe. Pero esos principios y valores recogen la sabiduría desde el fondo de la historia humana. ¿Por qué digo esto? Porque las voces, las luces, los principios o los valores, es decir, el contexto de sabiduría, son muy pocos los que lo traen innato. Hay que trabajar duro para ir ganando espacio en esto. Y hoy día yo lo que observo, por ejemplo, una tremenda ruptura generacional, donde los jóvenes dicen, no, estos caballeros están pasados de moda. Unos jovencitos que no entienden de lo que están hablando, que tienen muy poca formación, que no han sacado sus títulos, que no han tenido capacidad para abordar los desafíos, que como las pruebas iniciáticas que todos hemos superado, bueno, ellos no las han superado. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque usted, señora, usted, señor, tiene que pensar en esto. Cuando se elige atolondradamente, o se escucha voces atolondradamente, es muy probable que el resultado sea mal. Cuando hay un segmento de la sociedad que cree que tiene toda la luz y los otros son la oscuridad, como es lo que está pasando hoy día. Los jóvenes son los maravillosos y los viejos son unos decrépitos, desastrosos. Bueno, esa sociedad, señora, señor, se va a ir al desastre. Cuando los liberales y los conservadores no son capaces de ponerse de acuerdo en ciertos estándares, se produce lo que se está produciendo en Chile. Todos los indicadores, querida amiga, querido amigo, se están deteriorando. Todos los indicadores se están deteriorando. Todos. Yo vengo hace 15 años. Fui tachado de idiota, finalmente, cuando decía el narcotráfico, se está comiendo este país por los pies. No puede haber tanta corrupción y estar con tanto narcotráfico si no hay en la cúpula gente muy importante que los está protegiendo. O que se está haciendo la idiota sin ser idiota. Está recibiendo algún estipendio. Entonces, señora, señor, estas voces de las que habla Carlos Verdugo, Jorge Sepúlveda y yo en estas conversaciones, tiene que ver con las luces que la sociedad debe tener. Y lo que quiero decirles es que las luces habitualmente, muy raramente, porque acá los verdugos nunca lo han considerado en la televisión. ¿Y por qué? Bueno, porque en la televisión hay que poner idiotas. Y la gente que hace preguntas y que motiva reflexión y que quiere inducir un proceso de desidiotización de las grandes masas a esas que yo digo, la mitad no se pregunta cuestiones del viaje interior, sino que solo de lo exterior, solo de la materialidad, bueno, no son considerados funcionales a los intereses del modelo. Entonces, las voces, las luces, están allí, pero hay que buscarlas con trabajo, con esfuerzo y hay que superar las etapas. Y hay muchos, muchos que hoy día no han superado adecuadamente las etapas y creen ser dueños, creen ser los propietarios de la verdad y de las recetas exitosas. Y la verdad es que eso no funciona. Y habitualmente, por eso que insisto, todos los indicadores en nuestro país se están deteriorando. ¿Y por qué? Porque el que quiere tocar piano, amiga, amigo, tiene que saber tocar el piano, pues. Si usted no puede tocar el piano, si no lo sabe tocar, pues. Lo dejo ahí y nos veremos en la próxima conversación. Bueno, un millón de gracias, distinguidos Carlos Vertugo, Carlos Cantero, desde el norte, centro y sur del país. Y nos vemos próximas semanas. Esto está tomando cuerpo. Oye, Jorge, puedo terminar yo con la pregunta que me sugiere lo que dijo, puedo decir ahora, si me permite, mi amigo de diálogo, Carlos Cantero, ¿no? Esa es una buena pregunta que yo hacía en mis clases. ¿Por qué no invitan a los filósofos a los debates televisivos cuando se ha discutido el problema del aborto terapéutico o del aborto en general? Un médico, un psicólogo, a lo mejor un sociólogo y posiblemente un sacerdote. Nunca invitan a los filósofos que no han pasado 2.500 años tratando de responder preguntas que tienen que ver con esto, con lo que decía Carlos. El derecho a la vida, la sacralidad de la vida, de qué vida, desde cuándo hasta cuándo, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera. No nos invitan porque ya haríamos a perder. Quizá haríamos pensar demasiado a la gente y saldrían como, me pasó una vez en una invitación a hablar en una televisión local, aquí a estas redes más pequeñas, que me escucharon y dijeron, ahora entiendo por qué no nos invita. Nos dejó con puras preguntas. Entonces me dijo, mire, lo vamos a tratar nosotros de invitar otra vez. Pero lo que hacemos gente, como los que estamos aquí, los tres, es intentar decirle a la gente, hay que pensar. Como dice Carlos, no hay que contentarse sencillamente. Ya lo decía también Platón o Sócrates, que uno puede vivir con todo respeto como un chanchito, revolcado en el barro, muy feliz. Pero parece que Sócrates decía, pero es que el hombre tiene que pensar, tiene que reflexionar, por qué esa vida es mejor que esta otra. Así que, Carlos, muy buena pregunta. ¿Por qué no nos invitan a la televisión? Ya se va a lograr. Ok, nos vemos. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.